Este año, GWP Global Water Partnership cumple 25 años, siempre acompañando esta iniciativa de GWP y considerando que en este año, el Día Mundial del Agua, las Naciones Unidas ha considerado qué significa el valor del agua. Para nuestra institución y para mí personalmente, el agua tiene un valor sustancial y es parte importante del desarrollo rural sostenible. Es importante en tres usos, el uso de agua potable, el uso industrial y el uso agrícola. Y en esta época de pandemia, yo creo que el agua para mí tiene un valor sanitario. Un valor incomparable, un valor que no tiene, no milita costo alguno. Yo creo que si todas las personas valoramos el costo del agua, valoramos su uso, valoramos lo que eso significa para nosotros, podemos construir una sociedad sostenible. Considero asimismo que para que el agua tenga mayor valor, debemos iniciar por socializar las cuencas. Todos somos parte de una cuenca. Yo creo que es importante que continuemos con este trabajo preciso, aunado a Naciones Unidas y sigamos valorando el agua que tenemos. No la descuidemos, no la gastemos, cuidemos. Construyamos reservorios, construyamos infraestructuras que nos ayuden a cuidarla. Protejamos las cuencas altas en la parte alta. Eso es sumamente imprescindible. Considerando que la GBWP cumple 25 años, nos llena de enorme alegría para quienes construimos o somos parte de esta red tan importante a nivel mundial, una red constituida por 3.000 miembros a nivel de 18 países y por 13 asociaciones a nivel mundial y 65 instituciones a nivel internacional. Entonces, considero importante que la GBWP ha trabajado y sigue trabajando en una metodología sumamente importante, que es la gestión integrada de los recursos hídricos. Esta gestión integrada parte de un liderazgo, como lo he mencionado, porque ya somos varias asociaciones que nos estamos aunando y trabajamos conjuntamente en varias áreas, en lo que es cambio climático, conservación de la biodiversidad. En esta época de pandemia hemos estado trabajando cómo salir de esta pandemia, cómo superar esta zoonosis que se presentó. Entonces, GBWP ha priorizado estas oportunidades, ha construido liderazgos en la región y está trabajando desde las cuencas altas y cuencas transfronterizas, haciendo posible que el desarrollo rural sostenible esté basado en una adecuada gestión integral de los recursos hídricos. Sigamos caminando en esta consigna y celebremos con mucha alegría estos 25 años, que seguiremos trabajando más adelante, pero un reconocimiento especial a la GBWP por trabajar y hacer acorde tanto en el país como en la región. Gracias. 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 Gracias.